Yo que pensé que nunca iba a estar enamorado de nadie más Y de repente yo te encontré a ti Nadie es perfecto, llegué a decir, hasta que un día te conocí Qué buena suerte que te encontré a ti Habrá gente que dirá, toda una vida es exagerar Pero si es contigo, tiempo va a faltar Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar, hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos pinten las manos, que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi impulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar Y sí, sí, a veces va a ser todo gris Y sí, sí, tal vez dudemos y seguir No importa la montaña, si es alta o complicada Ahí estaré para subir Y sí, sí, a veces va a ser todo gris Y sí, sí, también vamos a discutir No importa si es desierto, invierno, selva o mar Ahí estaré para cruzar Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar, hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos pinten las manos, que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi impulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar Y nos van a preguntar el secreto para durar Nunca tuve ojos para nadie más Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar, hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos pinten las manos, que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi impulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar